El 4 de octubre, nuestra Iglesia Católica celebra a San Francisco de Asís, indudablemente uno de los santos más queridos, más conocidos, más venerados en toda la Iglesia, San Francisco de Asís. Muchas personas saben que este hombre tuvo un proceso de conversión. También, él, al principio de su vida, en su primera juventud, realmente no estaba muy cerca de las cosas de Dios. Su temperamento era muy alegre, tenía facilidad para el liderazgo, indudablemente disfrutaba lo que en lenguaje popular llamaríamos ahora la rumba, la fiesta. Pasarla bien, aunque su corazón estaba un poco vacío, en realidad muy vacío. Le llamaba también la atención la vida militar, esto se dice pocas veces. Y en el contexto de la vida militar, en el año 1205 sucedió la conversión de este hombre, al que varias comunidades, por ejemplo la mía, yo soy dominico, consideramos como un padre espiritual. En mi comunidad dominicana, nosotros celebramos, así lo llamamos, a nuestro padre, San Francisco de Asís. Es como un padre espiritual también para nosotros. Y hoy quiero que meditemos un pequeño punto sobre la conversión de San Francisco, porque de esto se habla poco. ¿Cómo fue la conversión de San Francisco? Según cuentan antiquísimos relatos, todo empezó con un sueño. Él estaba pensando insistir en una vida militar, pero un sueño tuvo como gran influencia en él y le indicó que tenía que cambiar de vida. Fíjate Dios cómo utiliza recursos, a veces tan, tan inesperados, a través de un sueño. Y los cuatro pasos que dio Francisco son un modelo de lo que debe hacer uno, si de verdad quiere cambiar de vida. Francisco tenía su grupo de amigos, tal vez diríamos popularmente de amigotes. Esta gente de la fiesta, esta gente del pasarlo bien. Quizás no eran los peores pecadores del mundo, eso solo Dios lo sabe y no es lo que importa aquí. Pero no le estaban haciendo bien. Entonces, lo primero es que Francisco toma distancia de estas personas. Toma distancia de esa que había sido su vida pasada. Y esto es muy importante. Si una persona, por ejemplo, que no era el caso exacto de Francisco, si una persona, por ejemplo, es adicta a la droga y sigue en conversaciones con el que vende y reparte droga, así no va a cambiar, así no es. Si una persona es alcohólica y sigue tratándose cada fin de semana y cada que puede con sus amigos borrachos, así no va a cambiar. Hay que tomar distancia frente a la vida de pecado. Fue lo primero que hizo Francisco. Segundo, Francisco empezó a buscar sus nuevas amistades en el lugar más inesperado, entre los pobres, entre los leprosos, entre los excluidos. Muchos de nosotros asociamos a Francisco de Asís con la naturaleza. Y es verdad que Francisco llegaba a unas alturas de alabanza absolutamente sublimes. Totalmente cierto. Pero un momento, no olvidemos algo importante. En el primer momento de su conversión, le ayudó extraordinariamente a acercarse al dolor humano. Porque, entre otras cosas, Francisco se dio cuenta que mucha, pero mucha de esa alegría en que él había vivido, era una alegría muy falsa. Y cuanto más te acercas a la persona que está sufriendo, más descubres cuánta falsedad. Hay en tantas cosas que el mundo idolatra. Entonces, primero se apartó de sus amigos que estaban envueltos en toda clase de vicios. Segundo, se acercó a los pobres. Tercero, empezó a buscar también la soledad. Y esto parecía extraño para una persona tan sociable como él. Pero la soledad le enseñó tantas cosas. Es que la soledad le enseña. Porque es a través del silencio, como nosotros nos disponemos para el cuarto paso. Oración. Oración. El clamar al Señor. San Juan Pablo II nos dijo, la oración tiene estructura de diálogo, pero lo más importante no es lo que yo le digo a Dios. Es como busco escuchar su voz. Por eso son tan profundamente cercanos la soledad y la oración. Entonces, no se te olvide esos cuatro pasos de la conversión de Francisco. Dejar las malas compañías. Acercarse al dolor de los que están padeciendo. Cultivar la soledad y buscar el silencio. Para purificar la conciencia. Para adquirir libertad en el alma. Y orar. Orar. Buscando la voz de Dios. Ya ves que fruto tan precioso dieron estos cuatro ejercicios en el corazón de Francisco. No va a ser distinto en tu vida.